Bueno, un puñazo. Ya, y el señor, oye, le puedes hablar al señor Iván, que no llegas. Sí, bueno, son 4-4. Pues es que más bien el tiempo se va a acabar en chinga, güey. Oye, ¿ese es tu pariente? Yo me imagino que sí, güey. Pero la neta es que... Ha de ser andaluz. Son andaluces esos güeyes. ¿Qué? ¿Lo presentó? ¿Qué digo? Lo que quieras. Son muchas conocidas. No sé, o sea... ¿Tus presentación? ¿Métrica? ¿Versificación? Ya yo hago las aclaraciones. Buenas tardes, bienvenidos al taller que va a impartir nuestro compañero Alexis Rivera-Lunque de Métrica de Diversificación Latina. Lo dejo con él. Sí, se oye. Se oye bien. Bueno. Este... Bueno, un par de aclaraciones. Esto no puede ser un taller porque no nos da tiempo, ¿no? Si nos diera tiempo, pues podríamos hacer un taller muy bien. Pero la verdad es que en una hora explicar y hacer un taller no se puede. Por otra parte, tampoco va a ser de métrica. Eso sí, debí haberse los comentado. Ya... Este... Porque, bueno, explicar métrica y explicar versificación... Simplemente no se puede, ¿no? O sea, tener una primera parte en donde habláramos de los pies y cómo se usan los pies y... ¿Qué tipo de versos hay y cómo se componen? Pues no. O sea, no podríamos, simplemente, ¿no? Entonces, pues va a ser solamente de versificación. Otra advertencia. Este... No de versificación en general. La versificación en general implica... Pues bueno, como ustedes saben, implica ritmo e implica cantidad. Entonces, averiguar cómo funcionan los motivos rítmicos y los motivos cuantitativos. O sea, decir... O sea, el ritmo... Bueno, el ritmo... Digamos que estamos condenados a seguir el ritmo por... Pues por la estructura misma de la poesía, ¿no? Pero... Más bien la cuestión es la cantidad, ¿no? O sea, lo que... Lo que interesaría en ese sentido sería... ¿Qué tipo de... De palabras son qué tipo de pies? ¿No? Como dicen las reglitas por ahí. Este... También nos funcionan muy bien para hacer llambos, ¿no? Por la terminación en us... El alargamiento... Otras cuestiones que involucrarían a la cantidad serían... Como recuerdan algunos manualitos por ahí... Este... La terminación en M del acusativo... O las terminaciones en M en general, genitivo... Además... Son breves... Por naturaleza, ¿no? Porque... Las vocales breves seguidas de una consonante simple son... Son breves, obviamente... Pero como ocurre el fenómeno del eclipsis de M... Entonces con terminaciones en M solo tenemos dos opciones... O es larga... O se elide... ¿No? Entonces ese es el tipo de cosas que... Que tendríamos que abordar en la... La versión... O sea, en la versificación en cuanto a la cantidad... ¿No? Yo... Particularmente voy a hablar de la literación... ¿No? Y ese es el tema... Finalmente la... La... Yo tenía preparada una ponencia acerca de la literación como... Como método de versificación... Eso... Si... Una vez que uno se ha enterado un poquito de... De la bibliografía... Ya es aventurado por sí mismo, ¿no? Porque... Porque muchos autores... Notables... Han... Han estado en contra de... De la literación... Ahí hay gente que llega a afirmar que... Que el latín y el griego son lenguas totalmente... No son aptas para... Para métodos... Versificatorios aliterativos... Por decirlo así... ¿No? Eso... Al contrario a otras personas les ha parecido... Obvio... ¿No? Al punto de que... Hay... Por ahí un trabajo... De un señor cuyo... Apellido... No recuerdo sinceramente... Este... Por aquí debe de estar... Por aquí debe de estar... Este señor... De plano... Él sentía que había encontrado el hilo negro... Y... Y ya él da reglas de aliteración... Muy... Muy definidas... ¿No? Su primera regla es que... Cualquier... Consonante de una sílaba íctica... Se va a repetir... Adentro del mismo verso... La cuestión es que... Esa regla... Es desmentida... Por... El proemio de Leneida... Por ejemplo... ¿No? Entonces... Pues la verdad es que... El señor... Bueno... Él sentía... Como les digo... Lo que había descubierto el hilo negro... Más bien resultó ser... Después de unos años... Que había sido una locura... ¿No? Este señor... Walter Evans... Y aquí está... ¿No? Aliteración... Reducida a la regla... Él mismo... Se encuentra con el problema... De... Hablar de reglas... De la aliteración... Porque... Pues bueno... Si en efecto... Hubiera tales reglas de la aliteración... Pues no podríamos pensar que... Donato... Porfirio... O... Que se yo... Servio... O los comentadores en general... De Prano... Omitieron la... La cuestión aliterativa... ¿No? Más bien al contrario... Aulo Gelio... Por ejemplo... Este... Habla... Al respecto de... De estos pasajes... Altamente aliterativos de... De... Enio... Como un vicio... Justamente... Bueno... Namik... Nikil... Prohibet... Inbitsis... Alienis... Exemplis... Uti... O... Esto prohíbe... ¿No? O sea... El... No... No voy a... Traducir... Espero que... Funcione... Composizio... Est... Verborum... In... Construccio... Eso de las vocales... Es... Es... Particularmente interesante... Porque... En general... Los estudiosos de la literación... No ven la literación... En... En... En las vocales... ¿No? De hecho... Este señor Evans... Cita una... Cita ciertas obras acerca de la literación en... En... Welch... Es que... Gaelico... Si... Eh... Entonces... Bueno... Cita algún tratadillo en donde un hombre habla de unos versos de Churchill... Que son... Aliteran en A... Y el hombre este dice... No... O sea... Un verso aliterado... O sea... Las vocales aliteradas... ¿Cómo van a estar las vocales aliteradas? Lo que tiene que estar aliterado son las consonantes... Entonces... En cambio aquí este señor habla de las vocales... ¿No? Y bueno... Etzivitavimus... 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 Etzivitatem... Puibitio... Versus... Ikerit... Exemplo... En fin... Esto hace... ¿No? O sea... Este tipo de aliteración... Es... Pues... No vamos a decir...